Tanto tiempo ha pasado, aún así sé que te tengo aquí a mi lado Vivo recordando lo que pasó, un arrebato de la vida Me alejo de tu lado, siento el corazón helado Vivo tu nombre al caminar por la avenida Recuerdos de herida, compartiendo en una esquina lágrimas Por tu partida me pregunto por qué no te puedo ver Olvidarte es imposible, quiero hablarte a ti Decirte cuánto duele no tenerte como Jerez, ya no verte Guardo tus consejos, tus recuerdos, siguen latiendo y los tengo intactos El anhelo de representar tu ego, tengo los pies en el suelo Solo verte en el espejo al sonreír, algo de ti yo guardo en mí Cuánto sufrió la family, fue un error de la vida A la hora de tu partida, siento que no era el momento Sueño con verte de nuevo Son tantas cosas que no di que hoy las quiero contar Tantas cosas que no pasamos, hoy las quiero vivir Soñar contigo y seguir, volveremos a regir En tu memoria mi hermano, este canto dedicado Son tantas cosas que no di que hoy las quiero contar Tantas cosas que no pasamos, hoy las quiero vivir Soñar contigo y seguir, volveremos a regir En tu memoria mi hermano, este canto dedicado Y yo aquí sigo recordando cuantos pasos que no he dado Porque no estás a mi lado, veo el amargo pasado Lágrimas han derramado, van borrando con tristeza la maleza Veo aquel día nublado, todo quedó congelado Entre llantos he dejado un ser querido y amado Una vida compartida, cuantas veces te miraba Soñaba ser como tú, miro tu foto y recuerdo Todos esos bellos momentos, hoy miro al cielo Y pregunto que sería hija de tu vida Yo te daría la mía por solo verte reír Eres parte de mi vida, en mi memoria seguir Mi corazón te guardará por toda la eternidad Me queda mucho por vivir, tanta pena de sufrir Cuando llegue mi momento, espero verte a ti Que me sonrías y digas vamos te toca vivir Seremos niños de nuevo, suena mal pena Descansa al encontrar su consuelo Seremos niños de nuevo, un alma en plena descansa Al encontrar su consuelo, ver a mi hermano de nuevo Tantas cosas que no dije, hoy las quiero contar Tantas cosas que no pasamos, hoy las quiero vivir Soñar contigo y seguir, volveremos a regir En tu memoria mi hermano, este canto dedicado Son tantas cosas que no dije, hoy las quiero contar Tantas cosas que no pasamos, hoy las quiero vivir Soñar contigo y seguir, volveremos a regir En tu memoria mi hermano, este canto dedicado Tantas cosas que no pud Myanmar ¡Gracias! Tantas coisas que no seanгор nanas Tantas cosas que no seanNet